Vamos a hablar de este libro que tengo en mis manos, vamos a hablar con su escritor, obviamente. Ya ha estado acá por otros libros, investigaciones periodísticas, todas, pero con altas cuotas de humanidad, particularmente por las temáticas que suele elegir Javier Rebolledo. El costo del silencio se llama lo último. Una historia que narra cómo algunos integrantes de las juventudes comunistas en plena UP tomaron la determinación, o no, porque puede haber sido una orden de partido, también eso va a ser parte de la conversación, de sumarse a las filas de la PDI, de la Policía de Investigaciones, para desde esa institución de alguna manera influir en el proceso que se estaba llevando a cabo en Chile. Oh sorpresa, no esperaba que tres años después, en 1973, viriera una dictadura brutal de la cual tuvieron que formar parte también. las peripecias y de qué manera contribuyeron para rescatar muchas veces a algunos compañeros que no podían declarar como tales, porque ellos estaban en una misión secreta. en lo que vino después, es parte de este libro también. Saludamos al periodista y escritor Javier Rebolledo en cadena nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas ganas por estar acá. Bueno, ya es una tónica. Tus libros más o menos transitan por los mismos paisajes, ¿no? Es una época que particularmente te llama la atención cuando hay discursos, lo vemos en algunos parlamentarios, ¿no? Que están en el Demos Vuelta a la Página, ¿cuándo vamos a hablar de futuro? El pasado que nos divide. El pasado que nos divide y todo aquello. ¿Por qué es importante insistir en esto? Yo creo que es parte de nuestra identidad, digamos. Tiene que ver con la construcción de la memoria. La identidad, finalmente, es nuestra historia y es lo que vamos a proyectar también hacia el futuro. Es decir, un país que no tiene pasado, que no conoce su pasado, que no se maneja con él, es difícil que se pueda proyectar hacia un futuro. Esa es básicamente la razón. Conversemos, por favor, Javier. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. A ver, partamos por este libro. Como muchos de tus libros, la primera hebra, y quiero partir con eso, la primera hebra que tiras, el primer momento en que tienes la noción de que hay una historia, es bastante frugal. Es una conversación que tienes en un momento con el padre de una pareja de entonces, ¿no? Estabas en tercer año de periodismo, segundo, tercer año. Sí, por ahí más o menos. Ya. ¿Y todo este tiempo guardaste esa historia o todo este tiempo estuviste investigando esa historia? Esa historia la guardé, no se la conté a nadie porque tenía la esperanza de que quizá en algún momento yo pudiera tener la capacidad para reportearla. Claramente, en el año 97 de haber sido más o menos cuando conversé con Álvaro Palacio respecto a este tema, yo no tenía la capacidad y tampoco existía la disposición de nadie como para que esto, digamos, pasara de ser una conversación en un asado, que fue como se dio. Fue como en una parrilla. Fue como en una parrilla y fue como... ¿Y qué es lo que te contó? Para que ya vayamos entrando en el contenido de este libro y expliquemos a todos quienes nos ven de qué trata esta historia. Álvaro es un excomunista que durante la dictadura tuvo la misión de coordinar a un grupo de jóvenes militantes comunistas que habían entrado a petición del partido a la policía de investigaciones y que estaban en ese momento en plena dictadura cumpliendo, digamos, funciones como detectives comunes silvestres. Lo que le pidieron a Álvaro fue que los coordinara para sacar y meter gente del país, para conseguir documentación, etc. Álvaro, cuando yo conversé con él, no los había visto hace varios años y lo invitaron para reunirse, varios de ellos, digamos, en un asado y Álvaro me comentó que le había llamado mucho la atención la fisonomía en muchos aspectos de estos caballeros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habían cambiado mucho? Porque parecían detectives. Ah, perfecto. Estaban como con el bigotito clásico. Claro, y todo, digamos, la forma de hablar. Llegaba, me decía alguien y ponían la mano arriba del capó para determinar hace cuánto rato había llegado. Porque se produce eso. Eso era interesante, digamos, con la identidad. Sí, claro. Eran detectives, eran comunistas. ¿Qué eran más? ¿Detectives, comunistas? ¿Qué había pasado? Habían estado, algunos de ellos, toda una vida dentro de la institución. Entonces era una escena apasionante, digamos, de reportear. Claro, es curioso lo que ocurre porque uno podría entender que en plena dictadura la cúpula del comunismo en Chile tomara la determinación de infiltrar a algunos de los suyos en la policía de investigaciones para poder operar desde ahí y encabezar, digamos, operaciones de salvataje en las fronteras para poder entrar y que saliera gente. Pero esta fórmula de funcionar se cranea y se pone en práctica antes. O sea, estamos hablando de que muchos de estas personas se metieron en la policía de investigaciones cuando Salvador Allende estaba en el poder. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando Salvador Allende ganó las elecciones, la derecha se opuso férreamente y inició una campaña para evitar que Salvador Allende llegara al poder. Incluso se ocupó a Alessandri, a Frey, digamos, que podrían, alguno de ellos, asumir la presidencia interinamente. Y esto llegó a su punto más alto cuando se hizo el atentado en contra del comandante en jefe del ejército, René Schneider. Sí, claro. Asumen esas condiciones, es decir, con una ambivalencia clara respecto de si lo iban a dejar gobernar o no. Lo que comentan los detectives es que ese era el espíritu, en el fondo asegurar también que dentro de la policía hubiese gente leal al gobierno popular y en un futuro, digamos, en unos 20, 25 años más, que ellos fueran prefectos, prefectos e inspectores y que fueran del Partido Comunista también para así, digamos, de alguna manera tener gente de influencia dentro del gobierno, en los cargos altos. Claro. ¿Y cuál era el perfil que tenían fundamentalmente? Aquí hay cuatro, que son los que entregan su testimonio, tres con sus nombres, uno con un nickname, digamos, con un nombre falso, que no quiso entregar su identidad de manera pública. Ya vamos a hablar de eso también, los porqués. Pero, ¿cuál era el perfil de estas personas? ¿Se las elegía por alguna característica en particular? Digamos que eran personas que estaban estudiando futuros médicos algunos, no sé, qué sé yo, abogados. Estudiaban, tenían la característica, este lote, que fueron dos generaciones, 71 y 72, que todos eran estudiantes universitarios, militantes de la J y estudiantes universitarios, por ende, en la Universidad de Chile, además. O sea, ahí está aquí la payún, el vintigimán, y venían de ese mundo del hipismo, del campo, digamos, universitario, etcétera. El charango, el poncho, toda esa imagen que uno imagina. Cambiar eso, digamos, por el corte de pelo y entrar a la policía por un ideal muy fuerte, por una solicitud que exigía un alto compromiso moral para ellos, que no, tampoco lo, yo creo que, la verdad es que no creo que lo hayan medido. O sea, uno tenía 20, 21 años de edad y esta es una misión para toda la vida, es decir, nunca más vuelvas a militar en el Partido Comunista, no vuelvas... Al menos públicamente. Claro, a relacionarte con ellos, no le cuentes a nadie en la escuela que eres militante y ya en un tiempo más se requerirá de tu lealtad, digamos, de tu militancia. Acá no había ninguna promesa de premio futuro, ninguna promesa de nada, era simplemente sacrificarse por el ideal, digamos. Por el ideal y, como te digo, meter gente y tener influencia, es decir, transformarse en un grupo de poder desde las escuelas matrices, digamos, desde el ejército, desde el carabinero. En otras instituciones no les dio tantos resultados, donde tuvieron más éxito fue acá, que algunos llegaron incluso, no aparecen ahí con nombres, pero algunos llegaron al alto mando de la policía, digamos, ya entrados los años 2000, estaban todavía. ¿Y ninguno fue descubierto? ¿Cómo hacían para, digamos, para mimetizarse de tal manera con sus compañeros y que no se les deslizara algún tipo de comentario a propósito de la actualidad en la que vivían? Golpe de Estado, gente que desaparecía, qué sé yo. Yo imagino que en algún momento hay una pulsión que te dice, oye, trata de hablar con el de arriba como para poder mover los hilos y si se te nota, filo, vamos para adelante. ¿Cómo se hizo ese trabajo? Es que era muy peligroso, digamos, se movían, ellos iban por un hilo muy, muy, muy extremadamente delgado. Imagínate que de la policía de investigaciones, desde el cuartel general, otro detective que también había entrado, pero de otro partido del MIR, Teobaldo Tello, fue secuestrado desde las oficinas de investigaciones por la DINA, permanece detenido, desaparecido hasta el día de hoy. Es decir, estos detectives sabían quiénes eran, por ejemplo, los integrantes de investigaciones que se habían transformado en torturadores, cómo colaboraban, qué es lo que hacía la DINA. Entonces, yo te diría que lo que los mantuvo en silencio y cuidándose es la tensión, la tensión constante de vivir una vida al borde de la muerte, del peligro. ¿Y cuáles eran las operaciones más comunes, digamos? ¿Cuál era la encomienda de parte del partido de Palacios, que era el que los coordinaba? ¿Qué tenían que hacer estos gallos? Básicamente, trasladar, por ejemplo, gente militante de un lado a otro, dentro de la ciudad, por ejemplo. Sacar gente del país, meter gente al país, estar ubicados en lugares como Policía Internacional, por ejemplo, cuando pasaba una persona ya fuera de ida o de vuelta, timbrarle los papeles falsos. Hay una coordinación fina. Una coordinación fina, claro. Ellos tenían un grupo que estaba destinado a la Policía Internacional en distintos lados y así se coordinaba la entrada y salida. Y tuvieron muchas misiones exitosas, incluía una que es muy importante, que es la salida de José Baibel, que era en ese momento máximo referente de la juventud excomunista, que está desaparecido hasta hoy día también, y que era uno de los hombres más buscados del país. Ellos pusieron sus caras, sus nombres, todos estos detectives, y salieron con él en automóvil como si fuera un amigo con el cual salían de vacaciones a Argentina. Esas son las misiones más complejas que ellos han acabado. Claro, ¿y cómo se hacía para no involucrar a otros funcionarios de la Policía de Investigaciones? Porque uno podría suponer que, de hecho, hay un ejemplo acá en que aparece el personaje de un chofer, que el tipo, en general los choferes tampoco hacen muchas preguntas, y el tipo fue nomás y contribuyó, digamos, para salvar a tres personas que estaban sometidas, estaban metidos en un hoyo, encerrados, hacía mucho tiempo. Pero más allá de eso, ¿cómo hacían para que no fuera un compañero en el mismo vehículo? ¿Cómo se saltaban? Yo imagino que hay protocolos dentro de la institución. Claro, en el caso de estos traslados que tú dices, efectivamente, Adolfo Arrieta, que es la persona que hacía estos traslados, sabía que este chofer tenía alguna, digamos, similitud política. Porque más allá de, y claro, que es verdad lo que tú dices, que lo pone en riesgo, pero también se ponía en riesgo él de que lo echara al agua, digamos, el chofer. Entonces, ahí había una situación humanitaria, yo te diría, que se daba, que se entendía que lo que estaban haciendo era llevar a gente de un punto a otro y que estaba en muchas veces muy malas condiciones de seguridad, más bien una labor humanitaria. Y había como un acuerdo tácito, ¿no? Sí, ahí funcionó más bien la humanidad. Lo mismo que pasó cuando Adolfo Arrieta, por ejemplo, se encuentra con esta caja llena de carnet del Partido Comunista y mira a su jefe y el jefe le dice, bueno, ya, llévalos y quémalos también estos papeles, porque sabía que ahí estaba buena parte de la militancia del Partido Comunista. Eso, si llegaba a manos de la DINA, era oro. El jefe de Adolfo Arrieta no era militante comunista, pero entendió que si hacía eso, quedaba la escoba, digamos, la DINA podía dejar la escoba. Entonces, en muchos casos, esto funcionaba en las miradas, digamos, en... En el jefe, ¿no? Claro, exactamente, en el olfato, ahí, ahí se movía. ¿Cómo juega Marcelo Morembrito acá adentro, que aparece también en este relato? Aparece porque Marcelo Morembrito es una de las personas, por ejemplo, que tortura horriblemente a Teobaldo Tello, que es este detective que lo secuestran desde el cuartel general de investigaciones cuando estaba cobrando, al parecer, su sueldo. Eso es lo que cuenta Adolfo Arrieta. Él lo va a buscar y Marcelo Morembrito lo lleva a la Villa Grimaldi y las cosas que le hicieron ahí fueron horrorosas a este hombre, a Teobaldo Tello. Le sacaron los dientes con alicate, le pasaron una camioneta, además, por sobre su cuerpo. Pero, además, Marcelo Morembrito tenía constante relación con los detectives porque en muchas ocasiones los detectives detenían gente, tenían que detener gente y caía gente con antecedentes políticos. En ese caso, los pasaban, digamos, por la... Claro. Los nombraban y los llamaban a la Villa Grimaldi para que los agentes de la DINA los fueran a buscar. Y en esta ocasión, en estas situaciones, Marcelo Morembrito varias veces fue a buscar detenidos a los cuarteles de la brigada de homicidios. ¿Qué pasa hoy con estas personas? ¿Cómo asumen o asumieron con el tiempo lo que les encomendaron? ¿Cómo conviven hoy con esos jóvenes de 20 años que alguna vez fueron? Uno podría, con el paso del tiempo, decir qué ingenuo fui o en qué estupidez me involucré, sacrificé la posibilidad de haber sido tal o cual, digamos, profesional por algo que hoy día tal vez ni siquiera creo tanto. ¿Cómo son estas personas? De hecho, hay fotos al final del libro. Aparecen algunas fotos de dos de estos agentes, digamos, que están aquí. No sé si la cámara los puede captar, pero aquí están las fotos. Álvaro Palacio a la izquierda, ¿quién que los coordina? Claro. Y a la derecha, Adolfo Arrieta. Adolfo Arrieta, claro. ¿Cómo lo ven con el tiempo? Ellos lo ven como una labor valiente que cumplieron siendo jóvenes, digamos, idealistas, que tenían, digamos, este ideal muy fuerte de crear una sociedad socialista. Ahí yo te diría que las identidades de ellos también, digamos, no tienen una sola visión de las cosas. Claro. Claro, visto desde hoy día, esto probablemente parece, digo, para mucha gente puede parecer una locura, como una persona se sale de la universidad de cuarto año de una carrera como derecho, tercer año de medicina, segundo año de medicina, lo que sea, digamos, para entrar a la policía de investigaciones que tenía la fama que tenía en ese momento, es decir, era cambiar filete por carne molida al 10%. Exactamente. Y era grasa. Claro, entonces, hay que entenderlo en la dimensión que tiene, que es lo que estaba pasando en el mundo. Vietnam, la revolución cubana, el hipismo, el mayor 68, la comuna de París, la revolución popular china, etc. Era todo un mundo convulsionado, con la iglesia católica también, yendo mucho más hacia el pueblo, con una generación que creyó fervientemente en que este cambio era posible y que para eso había que poner el cuerpo delante. Esas condiciones, ellos se dan cuenta, digamos, que hoy día no están probablemente. Algunos lo ven con más romanticismo, como que algo así debiera volver, y otros lo ven con algo más de distancia, como fue algo que se hizo, se hizo con valor, pero probablemente no lo volvería a hacer. ¿Hubo gente en la policía de investigaciones, o digamos que se sepa, sabidamente, que tengas el dato, que se hicieron los locos, que sabían lo que estaba pasando adentro? Pues yo me imagino que era más gente, no eran solamente estos cuatro, ¿habían más o solo estos eran? Era una generación más o menos la primera de dos o tres, la segunda de 13 o 14, por ahí. Es decir, serían unos 15, entre 15 y 17, más o menos. ¿Hubo alguien, alguna jefatura, por ejemplo, o alguien que, sabiendo quiénes eran y todo eso, miró para el techo, digamos, y dijo, ¿sabéis qué? Voy a, digamos, entroncar con ellos en su misión y me voy a hacer el loco nomás. Bueno, el director de la policía de investigaciones, Ernesto Baeza Michelsen, que tiene mala fama por otros casos en los cuales, digamos, participó, violación a los derechos humanos, en este caso, ni siquiera por humanidad probablemente, sino que por mantener la conciencia de grupo, salvó o le dio la posibilidad a algunos de estos detectives que fueron descubiertos. Algunos fueron descubiertos, otros no fueron descubiertos nunca. Algunos de los que fueron descubiertos y que él se dio cuenta de que corrían peligro de vida, les dio tiempo, por ejemplo, para escapar del país, en el caso concretamente de Adolfo Arrieta. En otros casos, no fue la jefatura, sino que propios amigos policías que ya llevaban años con estos detectives, privilegiaron el hecho de que fueran amigos detectives, más allá de que fueran comunistas, y los acompañaron hasta la loza del avión, incluso, para que no los agarrara la dina. Es una historia dramática en que algunos de estos detectives tuvieron que dejar a su familia, a sus hijos, por ejemplo, en el país, porque los pillaban y tenían que partir, digamos, en el mismo día o al día siguiente. No había mucho tiempo, digamos, para reaccionar, porque estaba en todas estas historias siempre en peligro la vida. Ha habido una polémica en los últimos días a propósito de una de las entrevistas que diste por este libro, el costo del silencio, particularmente en el medio digital El Desconcierto, en donde apareció un titular que tú has afirmado que es falso, de hecho, colgaste un posteo en tu cuenta de Instagram, en donde dijiste fake news, de hecho, lo estamos viendo en este momento, todo eso es lo que colgaste en tu cuenta, porque El Desconcierto puso entregaron detenidos a la dina, a propósito de una entrevista, entiendo que lo extraen de una conversación tuya con Radio ADN. No, con una entrevista que le di a ellos. Ah, con El Desconcierto mismo. Al Desconcierto, una larga entrevista, como de una hora más o menos. A ver, ¿qué pasó acá? Pongámoslo en contexto. Fui a la entrevista, di la entrevista, digamos, la periodista había leído buena parte del libro, así que fue una entrevista en la cual yo quedé contento, digamos, quedé conforme, y después me encuentro con el titular Entregaron detenidos a la dina, que básicamente, digamos, es un reduccionismo horroroso de lo que es el contenido del libro, más encima es una frase larga, en la cual yo le expliqué la complejidad un poco existencial a la cual estuvieron que enfrentarse los detectives por esta institución, digamos. ¿Había alguna bajada que explicaras de alguna manera lo que venía en ese título? Al final de la bajada había una pequeña explicación respecto de eso mismo, pero que tampoco quedaba del todo claro. Es decir, el titular lo que entraba era Entregaron detenidos a la dina. Entonces, yo dije, bueno, los detectives, una de las cosas que tuvieron que hacer fue también formar parte de unidades de la policía en que se entregaban detenidos a la dina como parte de un protocolo establecido entre la policía de investigación y la dina. También salvaron vidas, también hicieron un montón de cuestiones, arriesgaron su vida, y ese es el sentido profundo del libro. Y la frase era una frase que era mucho más extensa, como te digo, ni siquiera había un punto seguido, era una parte entre comas. Esto es más o menos lo mismo que si yo hubiese escrito La danza de los cuervos, es que eso era un centro de exterminio, el horror de la dina, y ahí, por ejemplo, yo en una entrevista digo, ¿sabes qué? Sí, torturaron gente y algunos detenidos se quebraron y confesaron. Y que el titular fuera, los detenidos se quebraron y confesaron. Entonces, el argumento del desconcierto era, pero si tú dijiste eso, pero eso no era parte del sentido primordial de la frase, de la entrevista, ni del libro. Entonces, es una falacia, una falacia de énfasis. Me he dado cuenta ahora que en el fondo induce engaño, induce error. ¿Y qué es lo que ocurrió con todo esto? Tú conversaste con la dirección del medio, y imagino... Conversé con la dirección del medio, conversé con la periodista, y en el fondo, digamos, vía telefónica, reconocieron que había una falta ética, digamos, en el titular. Sin embargo, después, como yo había publicado en las redes sociales, mientras ellos todavía no quitaban el titular, yo había publicado que no me parecía la forma, lo que estábamos viendo, ellos publicaron una nota aclaratoria. Yo les mandé una nota aclaratoria a ellos, digamos, para tener el mismo espacio, la misma... Sí, sí, por supuesto. ...etcétera, digamos, para que... ¿Cómo es los medios? ¿Cómo es los medios? Y en vez de eso, lo que hicieron fue publicar otra nota en la cual ocupaban el titular para decir, carta rebolleo de respuesta al desconcierto, lo cual es mentira, porque primero pusieron la respuesta al desconcierto, la bajada, donde afirman, digamos, que yo estoy equivocado, etcétera, y después muchos párrafos, varios párrafos, y con un subtítulo incluso entre medios, donde van dando cuenta de por qué yo estoy errado y por qué estoy afectando, al parecer, la libertad de expresión de este medio. Y en último término, o en tercer término, ponen la carta como yo la... más o menos como yo se la... efectivamente se las había mandado. Ya, ¿y qué va a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vienen? ¿Tiene algún plan? Estoy estudiando, sí. Lo que estoy estudiando básicamente es la presentación, digamos, del tema formalmente al tribunal de ética del colegio periodista. Digamos, la información ya está en manos del colegio periodista. ¿Y qué costos tuvo para ti todo esto? O sea, ¿qué es lo que te pasa con todo esto? O sea, para mí fue horroroso porque, imagínate, le cuesta 50 años, más o menos, a los personajes de esta historia contar su historia, confiar en alguien que no tergiverse su historia, que es una historia compleja, en la cual efectivamente tuvieron que hacer y ver cuestiones horrorosas, como también hacer cosas maravillosas. Sin embargo, lo que rescata un titular, y uno sabe el efecto que tienen los titulares, sabe el efecto que tiene un epígrafe, sabe el efecto que tiene una bajada, y por qué el titular es el titular, ¿cierto? Y que el titular sea, entregaron a detenido a la Dina, es prácticamente sinónimo de decir, estos desgraciados entregaron gente a los servicios terroristas de inteligencia. Entonces, eso es lo que yo peleé. Me sentí muy defraudado, la verdad, en su primer momento. De hecho, me acuerdo, Iván, y me da rabia. No te puedo negar que me da rabia y me empiezo como a... A surfurar. Sí, me empiezo a surfurar un poco por la situación, porque me enteré más encima por la prensa, como cualquiera después de que la nota llevaba un día arriba. Javier, volvamos al libro, y esperemos que todo esto sea de soluciones, por cierto, de la mejor manera, ¿no? ¿Quedaron contentos todos con este libro? Todas las personas cuyas vidas o cuyas porciones de vida describen este libro, te lo agradecieron, sigues en contacto con algunos de ellos, ¿cómo es esa relación? Seguimos en contacto, seguimos en contacto con la mayoría de ellos. Algunos tuvieron algunos reparos, digamos, porque yo creo que con el tiempo, sobre todo uno de los personajes que aparece ahí, Rodrigo, se fue dando cuenta con el tiempo de que iba a quedar muy expuesto con esta historia y en algunos casos ellos tienen relación todavía con los excompañeros de la policía de investigación, excompañeros de curso, excompañeros de unidades, y esto de alguna manera... Que no saben todavía su verdadera... Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Entonces, era muy fácil, se fueron dando cuenta algunos de ellos de que, si yo mencionaba la unidad donde habían estado, el año donde habían estado, que venían de la universidad, lo sacaban por... O sea, para un detective era fácil. Pero eso yo lo asumí desde el principio y traté de explicárselo desde el principio, pero es una verdad de difícil digestión a veces. Entonces, quizás, alguno de ellos se fue dando cuenta de forma tardía de que esto iba a significar que quizás algunas personas lo iban a mirar no de muy buena manera. Ya, bueno, son... Ahora no he tenido el feedback para saber cómo, qué les han dicho. Ya, qué les han dicho. Claro. Bueno, Javier, ¿cómo debemos, desde tu perspectiva, cómo deberíamos recordar o calificar a estos ex jóvenes digamos que hace 40 años hicieron lo que hicieron? ¿Cuál sería tu...? Yo creo que eso es parte del fuero individual de cada uno, del sistema valórico de cada persona. Algunos los considerarán como, oh, estos, mira, viste que andaban siempre estos gajes y yo sabía que... Claro. Otro lo podremos ver como quizás un acto que hoy día sería difícil de llevar a cabo pero que en su contexto tuvo mucho valor y no me refiero concretamente a la decisión de haber entrado a la policía e investigaciones sino que a todo lo que esos jóvenes casi niños tuvieron que vivir y cómo tuvieron que madurar dentro de la dictadura y tuvieron el valor de todas formas sin apoyo muchas veces del partido no porque el partido no quisiera sino que porque estaba hecho pebre y en este país estaban exterminando personas y sabiendo eso tomaron el riesgo de poner sus vidas delante por ayudar a otras personas. Eso para mí tiene mucho valor y creo que es algo que es digno de contarse. Javier, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. El libro ya está en librerías el costo del silencio eran jóvenes idealistas dispuestos a todos por el partido hasta que una misión cambiaría sus vidas para siempre infiltrarse en la policía de investigaciones de Planeta el sello para que lo compren está muy interesante el relato corre muy bien y siempre es atractivo ver a estos suerte de héroes sin capa sin lugar a dudas. Te quiero dar las gracias por esta conversa. Muchas gracias. Que te vaya muy bien y mucha suerte con el libro comprenlo está súper bueno.